Música Muy buenas gentes de Youtube Como están? Espero que se encuentren muy bien Les traigo un nuevo video Y esta vez de Monster Legends Y pues en esta ocasión amigos les traigo La review de Flamerion Que pues ya lo tengo por aquí Lo pude forjar gracias a que estuve pidiendo Hacerlas aquí en el clan O en el club Y pues gracias a ellos pues ya pude forjar Y crear a Flamerion Que ya la tenemos por aquí Y como pueden ver me salió con solo un espacio De runas así que pues no No está tan bien Porque como es atacante le quería poner Ni siquiera una de fuerza y una de velocidad Pero bueno nada me salió con una Con un espacio y pues le voy a poner Una de fuerza obviamente Así que pues los dejo amigos Con tu review y pues nos vemos en la batalla ¡Suscríbete al canal! 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 Que no nos va a volver a matar Este triste nos va a matar ya No digan lo acabo de regenerar Se hubieran esperado Híjole no Confusión tienen Tienen muy poquita O que recargó ¿Por qué recargó? Ok Así que este tipo Pero es inmune a quemadura Los dos son inmune a quemadura Este epidemia de cólera También Uy 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 Nada más queda flamerio Este tipo que va a hacer Este tipo que va a hacer Bueno ya me maté a este tipo Ya me maté a A Jack Wolf Pero a este no me lo voy a poder matar Pero aún así tengo que recargar Uy su especial Genial su especial Genial Tiene sangrado No puede ser Pensé que me iba a morir Eso estuvo épico Eso estuvo épico Un like por eso Un like por eso Pensé que iba a perder Pensé que iba a perder Y Flamberion salvó todo Flamberion salvó todo No puede ser amigos Y pues bueno Vamos con el siguiente jefe O la siguiente partida Y bueno amigos Vamos con este jefe Que es el 280 Que es un Stinger S2 Y un Chimerion Bueno aquí se llama Leuterion Que se ve por qué Pero bueno Vamos a volver a escoger A Rubelus Está A este tipo Dos tanques Genialísimo Vamos a noquear Voy a noquear A este tipo Únicamente le va a entrar a sangrar Vamos a darle el Hackeo de fuego Genialísimo Vamos a darle Clipeum Vamos a darle No sé es que no Le va a ser no le va a entrar Vamos a darle Mega provocación Este tipo Y a ellos Les va a entrar Confusión Mega provocación Obviamente nada más Que van a ir con Clipeum Solamente le van a dar a ellos Y ahora De recuperación Desactivado Ok le falló Me iba a desactivar Las recuperaciones Este tipo Sale La manita Prica Confusión y Veneno El único Al que le entró Veneno Fue a Timerion Al otro no Vamos a darle Chaga ya No me queda otro ataque Mega provocación Y reflejo De daño Al 100% Sale daño De fuego Quemadura máxima Los dos son inmune A quemadura Es lo malo Los dos son inmune A quemadura Ah no No puedo recargar No si me quito Las recuperaciones Porque no pude Tirar ninguna habilidad Y tenía energía Entonces si me las quitó Prisión temporaria Si le entra No le entra No le entra Porque tiene confusión Tiene confusión El tipo Y de nuevo Vuelve a tirar De nuevo Vuelve a tirar Daño en bucle Híjole Daño en bucle O sea Todos los ataques Que yo le haga Me los van a regresar No puede ser Ok Se voy a ir de nuevo Con este Pero es crítico Porque es metal Le falló También Excelente Vamos a darle Este noqueo Vamos a noquear A este Este flamerion Que creo Voy a recargar Con él Ok Me lo regresó Ok Vamos a darle Este de inicio De recuperación Que este ataque No me gusta mucho Amigos Y menos ahorita Que no tengo energía Y menos ahorita Que no tengo energía Vamos a darle Este Mega provocación Y confusión Y me lo van a regresar A mí Pero obviamente Nada más a él Porque tiene la mega provocación O sea que está genial Y tiene mega provocación El timerion O sea nada más Me voy a ir contra él Y de nuevo Vuelve a tirar El timerion Recargo 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 Y vamos a ver La manita Prica Ya se va a morir El timerion Ah no Por poquito Se moría Tantito más Y se mueren Vamos a ver El chaga Que ya no tengo energía Me quedé sin energía Ahora sí O sea que después Voy a subir yo Ok no Nada más Voy a ir con él Todo el daño Que tenía que recibir En el daño Que tenía que recibir Este stinger Lo recibió el doble Este tipo Vamos a darle Comodero solar No se muere No No se muere todavía Todavía tiene vida Todavía tiene vida ¿Qué vas a hacer tipo? Se va a ir contra Y suele Uy se va a ir con clipeon Es especial Un micropunzante S2 Solamente se va a ir con clipeon Vean Uy 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 Me salvo Porque es un tanquísimo Recargo con este flamerio Vamos a darle Odio tinieblas Y reflejo de daño También Vamos a ver Noqueo Ya Ya se murió el tipo Ya está muerto Genialísimo amigos Ganamos la segunda partida Con este equipo Y pues vamos a hacer Otra partida Amigos Y bueno amigos Vamos con el tercer La tercera partida Que es el nivel 360 Vamos a jugar Con un general Inval Con un Sherafin Y con un Uriel Hay que tener cuidado Con este general Inval Porque Uno de sus ataques Se hace de generación Se quita todos los efectos negativos Y aparte Precision O sea hay que tener cuidado Con ese Así que todo Por eso Por su regeneración Vamos a poner A esta hiedra Que lo tengo por aquí Que esta tipa Se nos otorga Un poder que se llama Un efecto que se llama Curación inversa Que en lugar de que se curen Se van a ir curando Pero al revés Se van a matar Se me van a ir bajando vida Si me explique O no me explique Vamos a poner A Seigar Ok Ya tenemos al atacante Aunque creo esta También es atacante Pero bueno Con estos Vamos a ver Como nos va Con estos tipejos Y vamos a noquearlos Con Seigar Bueno Este tipo No le entró No le entró No me digas Que vaya a ser ánimo Su poder Que les digo Se llama ánimo Donde hagas ánimo Ya no 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 Lo mero que dije Lo mero que dije Ese es el ataque Que no Brillante ¿Por qué se van Con Flamerion El que les ha hecho? El que les ha hecho Díganme Vamos a darle Maldición Muéranse Vamos a darle Viento del Ocofum Que me voy a curar A mi Flamerion Porque este herido Drenaje De vida Y muerda Con dañino De nuevo Para que se vayan Curando al revés Se van a ir curando Al revés En lugar de que te Regeneres Te vas a ir matando Uy Si me cegó A Yedra Y a este Seigar Este ya está muerto Y aquel también Seigar Tengo muy poca probabilidad Que le de el ataque A este Le falló Era obvio Daño máximo Con Flamerion Con Yedra Pues no sé Si le entre veneno Ok No La mejor bendición Su especial De Seigar Uy Le falló Porque tiene Seigar Tiene Seigar Y por eso mismo No le entró nada Por eso mismo No le entró nada Asalto imponente Uy Si me enoció Malvadísimo Recargo con Flamerion Yedra También tengo que recargar Ya se murió Solito Se murió Por la maldición Por la maldición Se murió amigos Este tipejo Bueno Vamos con otra partida Y bueno Vamos con este jefe Que es el nivel 380 Que es el Capitán Copperbird Un Mechamancer Y un Seer Automatronicus Así que vamos A escoger A otro Vamos a escoger De nuevo al tanque A este tipejo Y A Yedra A esta tipeja Que era bueno Escogerla Es que no les tocan Necesito a alguien Que les vaya quitando Vida de poco en poco Es que necesito a alguien A esta Lady Solaris Porque es la que Tiene Efectos De tortura Que es decirlo Quemadura Veneno Quemadura solar Y esas cosas Fortaleza llena Para que se vayan Con él nada más Vamos a darle Dedicación A este Me voy a dar evasión Se van a ir Nada más con este Tengo que más duro Mechamancer Se va a ir con él De nuevo Se va a ir con este Tipejo Mente sobre materia Que no sé Que tiene que provocar Pero No le preocupó Por lo que tiene Carcil Automatronicus Enseñante Del Tubalcaín Pero este De la conclusión Vamos a darle Caque de fuego Desenvole Mechamancer Se regenera Vamos a darle Currición doble Vamos a darle Luz de justicia A este Que me voy a dar A todos Bueno Estos dos Porque no Listo Se va a ir de nuevo Con el Cristina Edalus Bakeli De 12 libras Noqueo Me noqueo El tipo Me noqueo Creo ya Con ese Se va a curar Se curó Que genial Se va a regenerar Este tipo Como tiene curación doble Me voy a regenerar Mucho más vida Daño máximo Vamos a darle a este Listo No lo mate Pero le quite vida Vamos a darle Este Impacto de astucia A este tipo Sangrado Y Quemadura solar Vamos a darle Este Torre fortificada Provocación Y protección positiva Se va a ir con él Los muertos No hablan Me quito el escudo Que no era tan grande Ok Me volvió a noquear Es que Flamelion Se atacaba muy rápido De la energía Tipo ¿Por qué? Ya vamos a matar a este Ciro Camatronicus Ya está muerto Tengo evasión Este me tiene Todos a bordo Uh Se le activaron Las recuperaciones A este tipo Vamos a darle de nuevo Fortaleza llena Vamos a darle Impactos de astucia De nuevo Vamos a darle Camadera máxima No Vamos a darle Este es el inicio De recuperación Daño máximo Que no le voy a hacer Mucho daño Pero bueno Ok No se muere Híjole Maldición del cosmos El especial De Capitán Copper Bear Se va a ir Nada más Con Daedalus Noqueo No Me lo noqueo Híjole Luz de justino Quiero que este Daedalus No es que no Bueno no Ya se va a morir Ya se va a morir Y bueno Hemos ganado La siguiente partida Pues creo que vamos a hacer Una última Amigos Una última partida Y bueno amigos Vamos con el último nivel Que es el 400 Y es con el jefe Igursus Rocantium Y Tefra No pienso quitar Al tanque Porque este me va a ser Un paradísimo Así que voy a ocupar A uno Pero que haga efectos Por ejemplo De tortura O así Por ejemplo Kite de Eradicator Es más Si voy a poner A este tipo Voy a primero A irme con él Fortaleza llena Para que nada más Se vayan contra él Karakatoa Se pone un escudo Vamos a darle Inición a todos Inición a todos Que es un efecto De tortura Esto es un efecto De tortura Porque son las quemaduras Confusión No Confusión Esos son efectos negativos Los efectos positivos Por ejemplo Son los de escudo Los de degeneración Vamos al efecto De fuego Los efectos de tortura Por ejemplo Son los de ignición Quemadura solar Quemadura Veneno Maldición Ahogado Los efectos negativos Son ceguera Confusión Y ese tipo de cosas Curación inversa Cosas así Ok Tenemos el hackeo de fuego Ya se los hice a este tipo Tan vulnerables al fuego Aunque estén de fuego Voy a hacer críticos Irasu Me hizo quemadura Vean Gracias al flamerio Con este Les puedo hacer fuerte Por el Que este flamerio Los hizo vulnerables Al fuego Y este tipo Es de fuego Por eso mismo Decederación Y curación doble Que van a ir con él De nuevo Japs de basalto Que creo Este ataque Provocaba confusión Y pues no lo lograron Porque Pues No sé Porque nada Porque tiene Su atributo Vean Quemadura máxima Me mata Al rocantium No le entró La confusión Porque este tipo Tiene su atributo De Curtido Que son Todos los efectos Tienen el 20% Menos de precisión Regeneración Menos a flamerion Ok Este Y esto Que ya no tiene provocación Pero aún así Vamos a irnos con este Con el Tefra Porque le toca Tirar a él Pero no No lo voy a dejar Que tire Vamos a hacerle Este Reinicio De recuperación Solo una vez Me ha aparecido El poder máximo De este tipo Que fue en la primera Partida Que nos la salvó Pero no No fue una partida Épica Yo pensé que iba a perder En serio Pensé que iba a perder Neta Pensé que iba a perder Tirazu De nuevo Con quemadura De nuevo Me provoca Golpe desolador Que no bajó mucho 24.000 No es mucho Lo voy a recargar Con él Hacker de fuego En sintonía Se le regenera 15 más de energía Se pone un escudo Para acabar La de amolar Se pone un escudo Se puso un escudo El triste Y Gursus De 586.000 De vida No Si es un buen Necesitamos Quitarse No Digan Es que Este flamerion Se le acaba La energía De volada Pero de volada Se le va acabando La energía Al flamerion Vamos a darle Fuego solar Vamos a darle Inisión Con ese Se voy muriendo Con ese Se voy muriendo De nuevo Tengo que recargar Con él Y bien En lugar De que le baje La vida Se lo bajo Pero a su escudo Tengo que quitarle Primero todo el escudo Para que le empiece A bajar yo Vida a él Ok Ya se le quito El escudo Ya se le quito El escudo Vamos a darle Inicio de recuperación Es que ataque No me gustó Mucho Pero no se lo puedo Quitar por ahora Es inmune a quemaduras Para acabar La demolar De nuevo con este Fortaleza llena Creo que con este Me voy a tardar un poco Irasu 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 madre Ok Vamos a darle Reconstrucción Curación doble Y Regeneración Me cargo con él Recargo con flamerion Otra vez Ok No tiene energía Así que no va a tirar No tiene energía A menos que me haga su especial No No es su especial Que es lo bueno No nada Que tengo que volver A ponerle ignición Ignición Nada ¿Dónde crees que vas? Vamos a irnos con este Daño debajo De evaluarte Que el flamerion No le entra nada Nada levanta Daño máximo Que es débil Porque es de fuego Y quiero Se va a hacer el escudo Se va a volver A poner el escudo No puede ser Se puso de nuevo El escudo Su escudo Me está castrando Mucho Su escudo No me gusta No me gusta Su escudo No me gusta Flamerion Por favor Tu especial Lo quiero Ahorita Ya lo quiero Reconstrucción Le voy a ir bajando vida Para su escudo Triste Y gursus Irasu Irasu Me tengo que recargar Con él Con él también Bueno no Pero para que hago regeneración Tiene la vida entera Bueno es que flamerion No le va a entrar nada No le va a entrar nada Vulnerable al fuego No puedes ver Tiene el escudo Si yo le estuviera bajando La vida ahorita De nuevo Cuchillo extirpador Te mueres ya Tiene la curación Doble Por eso mismo Vamos a darle De este Todo reportificada Lo que ella Uy su especial Su especial De gursus Uy me mató Flamerion Me mató Flamerion Mira fíjate Que no Tú te vas a morir Ya estás muerto Tienes ignición Tienes ignición Ya estás muerto Vengaré a Flamerion Vengaré a Flamerion Ya estás muerto Ya estás muerto Ya estás muerto No vas a poder hacer nada No vas a poder hacer nada Ya estás muerto Mi estimado Venganza De que me mataste El Flamerion Una venganza Chulis Y pues bueno Amigos de Youtube Creo hasta aquí Vamos a dejar Bueno no creo Ya hasta aquí Vamos a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Y pues el siguiente monstruo Que voy a forjar Amigos Venía siendo Zombic Porque para los que Conocen el juego Saben quien es Para los que no Es este de aquí Este es Zombic Me faltan nueve células Para poder forjarlo Pero pues al parecer No miren Ahorita ya puedo Volver a pedir Vamos a ponerle Zombic Y vamos a ponerle Me donan Porque no me quieren Donar los títulos En videos Y pues antes de terminar Amigos Le voy a mandar un saludo A una persona Que me comentó El video pasado De Monster Y pues un saludo Para Jessica Esquivel Un saludito para ti Pues espero que me sigas Apoyando en mis videos Activa la campanita Para que no te vayas A perder ninguno De mis videos Y pues así Puedes apoyarme Y puedes dejarme Tu buen like Y pues bueno amigos Tienes más que decir Espero que les haya gustado Este video Si fue así Dejen su like Suscríbanse al canal Compártanlo con sus amigos Para que se dejan a hacer Y nos vemos En el próximo video Chao Chao Chao